Hola señores y señoras, estoy aquí para hablarles de un bichejo muy raro de la naturaleza, se llama mantis. Hay un tipo de mantis que se llama mantis religiosa de Teresa, eso significa que son muy malas personas, porque te voy a explicar, cuando están con sus maridos haciendo el acto sexual le comen la cabeza. Porque eso es una atrocidad muy grande, una barbaridad, porque imagínate que yo con mi mujer estoy haciendo el acto, pues no, plan de que empiece a comerme la cabeza, eso no es nada sexy, además yo que estoy a tierra de guapos y me quedo sin cabeza, pues pierdo toda la gracia que me queda, pues nada, tengo que tener cabeza.